Estamos jodidos, me da mucha tristeza y mucho coraje, me hice un policía el otro día ¿A poco te crees mucho? Porque sabes mucho de derecho Sí, le digo, hice más que tú, hice más que tú, ahí en el centro Las garantías individuales, libre tránsito, ¿sabes qué es eso? Las libres garantías, ¿sabes qué es la carta magna de México? Hombre, yo acabo de salir de derecho, estoy jodido, cabrón A ver, dime, me dice, dime cuáles son los artículos de las garantías individuales Mira, compa, yo no me voy a ponerme a darte una clase de derecho constitucional ahorita aquí, canal Llévame a donde te dé tu chingada gana, güey, llévame a donde te dé tu chingada gana Sí, así les hablo yo, llévame a donde te dé tu chingada gana Pero sabes bien que estás mal, güey, te voy a poner en la cruz, te voy a poner en la cruz ¿A poco te crees mucho? Pues soy más que tú Digo, soy más que tú, cabrón Soy más que tú, tú eres un pobre policía municipal preventivo Ah, me la estás regando, pues claro, güey, pues si tú me estás diciendo que yo no sé que soy un ano Pero para eso estudié, para eso pasé por la escuela y para eso me sacrifiqué Para eso me sacrifiqué Y tú eres de los mejores, más bien pagados aquí en Ciudad Juárez Cumple con tu deber, cumple con lo que tengas que hacer Pero no trates, no trates de decirme que tú sabes más que yo Porque tú nunca, sí pasaste por la escuela, güey, pero nomás de pasadita No, ustedes no se puede, que ustedes no se puede Pues cómo chingada vas a poder, cabrón Pues cómo vas a poder Para eso nos sacrificamos yendo a la escuela Para eso estuvimos estudiando, teniendo conocimientos Para defendernos de cosas como tú Así es, güey, así es Así es Así es, muñecotú Digo, muñecotú Como el pinche muñeco que sigue ahí un marihuana en la escuela Y dice que ese ingeniero Qué chingosa ha inventado el cabrón Qué pinche diseño ha hecho Quisiera que el día que va por mis redes me diga Mira, gordo, yo diseñé este pinche rollo Pinche ingenierillo, cambia transistores, cabrón Es ingeniero técnico porque No es ingeniero inventor, es técnico en radio Porque ni la televisión sabe, güey Así está, pinche ingeniero marihuana Ni ingeniero llegó Yo, como dices tú, pero como dices tú Que tú me haces eso Pregúntale en qué empresa trabajó O qué hizo sobresalido O qué línea hizo adelante Qué proyectos tú Como me dijiste tú que le dijera al pinche chamán Qué pinche empresa camilló De dónde agarra su pinche pensión Pues si nunca o nunca Trabajó en una pinche maquila De chingón, ni de nada El cabrón del pinche cudujo El mapache ese y el otro pinche tejón Cara de huevo como me dijiste Sí, es el título único Es el título de los títulos Mira, yo tengo pensión porque estuve en un negocio Y ese negocio lo hicimos mi canal y yo Y me mandó a la chingada Y como yo soy bien orgulloso Lo mandé, lo mandé a la chingada al güey Y yo tengo mi pensión porque es mía Porque ese negocio lo hicimos Yo tengo Madre, yo no quiero hablar de mí Yo soy muy cabrón y muy hocicón Y chingue a su madre que no cree en mí Porque yo siempre hablo con la verdad Siempre hablo con la verdad Este tipo de conversaciones, gordo Tú acabas de entrar a la radio Hace poco Toda mi vida yo he sido como soy Aquí en el radio He tratado de traer cultura Los hocicón y los malhablados Nadie me lo va a quitar Ya les he dicho No es que no es los hocicón y los malhablados Es el tono con el que hablas Es el tono O sea, ha habido pendejos que dicen No es lo malhablado Es el tono con el que hablas Pues chinga tu madre, puto Porque ese es mi tono Y si te gusta, güey Y como quieras, güey Y como me la pongas Sí, porque han salido muchos a través del radio De que salen redentores Salen redentores de su pueblo De sus canales Hacer un canal para que los respete Y los respete la policía ¿Cuándo chingados? Hacer un canal para poner una calcamunía en un carro Y ponerle una calcamunía Y creen que con eso ya van a tener la salvación De la policía estatal, municipal y federal Tan jodidísimos, tan pendejísimos Tan pendejos Yo ya les demostré a todo el mundo Que yo nunca he participado en un grupo de esos De un club De Radio Banda Civil Yo hice un voluntariado Con la ambulancia, compadre Ayudando a la ciudadanía De nuestra bolsa De nuestro esfuerzo de conocimientos Y ayudábamos Se puso peligroso el asunto ¿Saben qué? Chinguen a su madre Mátense ustedes solos Mátense Mátense Porque decía Me hice en una ocasión de rescate Oye Dice uno de tus De los que participan contigo Ahí en el grupo de Aztlán Que tú les hablas Les hablas de una manera muy fuerte Les hablas de una manera Mira, mira, no debes de ser Péreme, un momentito Yo No me meto en tus En tus cosas Idiota, pinche, xilango Tú quieres que siga la disciplina Que tienes tú en rescate Estás mal, compadre La disciplina que yo tengo en mi grupo Es un voluntariado Al cual yo les estoy tratando de enseñar Ayudar a los desvalidos Con el Con el sacrificio de nuestro ser Con el sacrificio de Pero tú a mí no me vas a decir ¿Qué disciplina debo de emplear? ¿Qué disciplina debo de 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 entonar? ¿O cómo debo de tratar a la gente Que quiere estar conmigo Participando voluntariamente? Al tercer día Fíjate Después de haberme dicho eso Agarraron a 18 Cabrones de rescate Que andaban en las ambulancias de rescate Con cocaína Trasladando cocaína En las ambulancias Trasladando cocaína Y Y lo agarré al hijo de su pinche madre Esa es la disciplina Que tú quieres que yo lleve En el grupo que yo estoy Que yo estoy representando Esa es la disciplina Que tú quieres Que yo haga Con los muchachos Que yo tengo ahí Usted es pendejo Pinche chilango Largese a su pinche puta casa Wey Allá donde vino Wey A chingar a su madre Wey Usted está pendejo Cabrón Usted dice que Que mucha disciplina ¿Disciplina de qué? De andar arriba de una ambulancia Trasladando de un lado A otro Cocaina Y En una institución Que Que es para salvaguardar La vida Para salvaguardar la vida A los caídos En accidentes O en necesidades Primordiales Esa es la disciplina Que tú quieres que yo lleve Lárgese Hijo de su pinche madre Y así Así de esos De esos habladorcetes A través del tiempo Gordo A través del tiempo Yo me lo sé Aquí mira Esta ha sido mi tribuna Esta ha sido mi tribuna Y muchas Donde estoy Allá donde estoy trabajando Que doy mi tiempo Voluntario Yo Lo que quiero Y me lo dan Mi respeto Me dan Me dan un pinche respeto Me voy a respetar Y me voy a respetar A través de mi Idiota lenguaje Que tengo Tengo un lenguaje Pero mis actos Mis actos son otros Y hay Tanto idiota Que se deja Maniobrar Por palabras bonitas Déjame Voy a firmar Ahí vengo ¿Vas a qué? ¿Vas a echarte un pedo o qué? Voy a firmar A firmar ¿Ya firmas con el culo? Ay Que listosa Te quieren pisar No quieren pisar Los pinches de su caracho ¿Qué chingón me pisan a mí? Y es 35 watts Con un pinche Redecido de 4 watts ¿Qué chingón más pisar? Soleros Pendejos Réjico 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 Recuencia libre Ahí te habla Rascón Recuencia libre Réjico Rascón 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 Réjico 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 de trompones y solventarlos las ganas de vivir entre nosotros, los varones, los varones, se están dando tiro, se están dando tiro tres chavos contra tres, y no falta la pinche vieja estúpida que salta, ay, 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 ya, ya estuvo, ya, se están dando tiro, se están dando unos golpes, pero esa señora que salió, mañana va a ser la primera que va a tener en su casa una fiesta, porque va a pelear el canelo. ¡Acá lo está, animal! Si no le gusta lo que estoy diciendo, pues lárguese el carrón, ¿quién lo tiene oyendo aquí lo que estoy diciendo? ¡Coma mierda! Le busquen mucho ruido al chicharrón, pendejo, ¿eh? Oye, ¿qué pasó, gordo? ¿Quién andaba batallando, güey? ¿Quién anda ahí? Pues un idiota que tiene mierda en el cerebro. Ah, tí, a los pobres vatos. No, pero ya piensa que le estamos diciendo a él, o estás diciéndole a él. Pero como dicen en el grupo, no es terapia dirigida, que se enchaleque el pinche pedo, que se lo enchaleque el güey por pendejo. Pero no estoy hablando yo, ni tú, estamos hablando nadie en particular, no más que el gobierno. Pero el pendejo que se enchaleque, el pinche, que le caiga el pinche chalecote, que se lo ponga por pendejo, pero no es terapia dirigida, es terapia para los pendejos, no más. Síguele. Correctamente, exactamente. Este, mira, pinche béisbol, que no lo pasan, hombre. Hoy yo les gana a Indiana, a Detroit. ¿Cómo tengo ganas de ver un partido de béisbol en la televisión? Este, no, si es cierto, esas terapias, pues ya sabemos cómo son. Y el que quiera su parte que la agarre y se lo ponga, y se lo ponga el planchadito, el chalejo, como que se lo quieran poner. No, no, pero el meterse a tratar de resolver los problemas del gobierno, se expone a eso, es una figura pública, es una figura que va a ganar del dinero que aportamos todo para su pinche sueldo, para que su familia sea la más cocainómana y la más idiota y la más de todas con nuestro dinero, fíjate. El que es gobernante debe de llevar un principio fundamental, el del bien común, el del bien común, está bien que ganen el dinero que quieran ganar, pero que hagan las cosas, que hagan las cosas dirigidas bien, que hagan las cosas bien con buena intención. ¿No es posible que un méndigo diputadete federal, una gente que no tiene conocimientos, que no ha tenido esfuerzos, nomás porque su pinche partido lo puso ahí, lo hagan diputado y se cree a Dios y gana un pinche dineral, un dineral de dinero cada tres años? Es como es, pues esa situación, esa situación. Ahora, el gobierno federal ya se va, ya terminó, ya dijo su sexto informe, Calderón, ya dijo su sexto informe, ya dijo de lo que hizo y lo que no hizo y todavía sigue chingando, sigue chingando con los spots de la televisión, de que deja un buen ejército bien estructurado, de que deja el país muy bien fincado, que la educación en México está muy bien atendida y que las escuelas están de lo mejor y que esto y que la chingan, puras pinches mentiras, ya se va el hijo de su pinche madre, el día primero de diciembre, ya se va. Ah, todavía yo te aseguro que pasan seis años y se vuelve a reelegir para presidente y casi te aseguro que lo vuelven a reelegir, porque somos un pueblo idiota, así como volvió a reelegir al estúpido este del Teto Murguía, al estupidente ese idiota, pendejo, animal, bestiómano, baboso, cabrón, de presidente municipal que tenemos aquí en Juárez. Y yo, ¿cómo se pone a elegir a un idiota como el pinche gobernador que tenemos aquí? No más viendo para los intereses, los intereses de su familia y de sus amigos. Pues, fíjate cómo está la ciudad de Juárez, fíjate cómo está la ciudad con tantas carencias, no tenemos parques, no tenemos teatros, no tenemos madre, tenemos un chingo de maldad. La población está harta de que no se le atienda, pero también está idiota porque se deja llevar por... ¡Ay no! ¡Ay! Les vamos a dar el principio del grito de independencia. ¡Venga! 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 Y a cada cinco minutos está el spot de que mañana va a estar lo mejor, de lo mejor, y el patriotismo mexicano va a estar en el estacionamiento de la... ¿Cómo se llama? Del estadio de la universidad. Oye, es eso que dices que... que nuestro dinero, entre comillas, pues será el dinero que tiene dinero, porque yo todavía no pago ni los impuestos de la pinche casa del predio, ya llevo tres años sin pagarlos. Así es que, ni pedir al pago, la pinche troquilla culera la tuve que usar al kilo, porque se dían placas y se dían contribuciones. Eso de que nuestro dinero, pues son los que tienen dinero, pero yo no tengo ni papá, la pinche asegurancia de un pinche carro, no tengo ni papá, un pinche carro. Es más, no puedo ir con una bicicleta, pero no me puedo subir por lo panzón que estoy. Eso de que nuestro dinero es... es este... figurado, porque le quitan dinero al que tiene dinero, como decía mi jefa, pierde al que tiene, el que no tiene, qué chingos pierde, qué pierde, ni... Le decía a mi jefa, a mi padre, en paz, que hace, qué chingos tiene usted, o qué gano usted, nomás pensaba con su punzada, con su fundillo, quiere ganar después de las pinches crudotas que trae, cabrón. Primero muy bravo, ya después ahorita sin nada, nosotros tiros y le sonaba a mi pobre pinche jefa a trabajar, mi jefa se chingó mucho, ir a trabajar al... al paso para... para alimentarme bien desde chavito, y me dejó mucho tiempo aquí, y a veces me lleva al paso. Y decía, pierde el que tiene, el que tiene sí pierde, pero los que no tenemos, qué chingos perdemos, de dónde perdemos, nomás es, como se llama, pensar el fundillo, pierde uno nomás, porque qué chingos pierdo yo, no tengo ni papá de pinche predial, ni quién, me acoplo ahí, entre los ageridos, a lo mejor sí tú tienes, pero qué chingos perdemos todos los que pedimos limón, na. Ah, mira, gordo, mira, no pienses de esa manera, no pienses de esa manera, por eso, por eso estamos como estamos. Desde el momento en que tú pagas el pasaje del camión, estás pagando impuesto. Desde el momento en que yo ahorita compré una cerveza, estoy pagando impuesto. Desde el momento en que yo estoy pagando el predial, es que los impuestos no creas que son nomás el predial, y no, 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 te lo están atacando, en Estados Unidos, allá tienes que pagar hasta por la comida, el 18 o 20% de impuesto. Aquí te subes tú al camión, y parte de ese dinero ya es parte del impuesto que tú estás pagando. No te metas en esas situaciones de que el que no tiene que pagar, no, sí paga, y pagamos más que los que tienen, pagamos más, porque la ley fiscal de aquí de México está, todo el mundo la virla, todo el mundo la virla, y hace como el pinche joto de Juan Gabriel, que hace que va a pagar impuestos, y hizo una escuela para crear jotos y maricones ahí en esa escuela, y que con eso ya no va a pagar impuestos del ICR, y él está dando mucho por la sociedad. Esos son los verdaderos ratones, esos son los verdaderos que evaden el impuesto, esos son los verdaderos ratas, nosotros pagamos a huevo el impuesto. Al momento de poner gasolina, de poner 100 pesos de gasolina, ya te están chingando con el 11.5% del impuesto. Ahí va incluido, ya va incluido, no te lo dicen. Donde quiera que tú vayas, ya además al pagar la comida que tú pagas en el ESMA, ya te están metiendo ahí el impuesto de lo que están pagando ellos de gasolina. No digas que no pagas impuesto, todos, todos, absolutamente todos, todos pagamos impuesto, gordo. Oye, este, ¿cuántas pesaste? Dos cervecitas, dos cartitas, dos cartitas, este, de todo. Y así, ¿qué? Le pichó una y a la morra que andaba bailando conmigo, este. Pues pobre idiotas, este, pobres idiotas. Ahí está, pues hay que, andan ahí. Y, ¿quieres una cerveza? Yo te la picho, ¿no? Órale. Este, le padezo 30 pesos porque bailó conmigo seis piezas. Este, no, pero desde el momento en que tú te subes a que no estás pagando impuesto, gordo. No digas que no. Y velo desde el, te lo puedo decir cómo. Todos pagamos impuesto, todos. Y los más jodidos somos los que pagamos más. Ahí te fuiste a pagar impuestos, hijo, las menoras y las virgas, el chingo de impuesto, ¿verdad? Te pagamos impuesto en las virgas. No, pues estaban buenas esas virgas, pues te soltó tu boquita. Tus labiecitos santos te soltaron. No, te pone uno pincipeo y se suelta uno como gallina. Pero, pues tú no, pues tú eres un sabio de, un letrado de las leyes. Un poco fracasador, pero, ojo. No, 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 no me soltó la lengua. Lo que pasa es que traigo mucho coraje de ver las cosas que están pasando, las situaciones. Que cada rato estamos viendo, estoy viendo, entrando la televisión y viendo las idioteses que, que supuestamente hizo Calderón. Y que gracias al esfuerzo que hizo el gobierno de la república, y que gracias a, que a cuáles gracias, gracias de qué, gracias a 90 mil muertos. Oye, ¿cómo darle las gracias a un cabrón que provocó, que provocó un desmadre en México? ¿Cómo, de los más grandes del mundo? Si, si vemos los muertos que han pasado en, allá en Irak, no han sido 90 mil. Si los que vemos en Afganistán, no han sido 90 mil. Si los que vemos que están en Libia, ahorita que se están peleando, que acaban de atacar al, 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 al consulado, al, al, digo el, ¿cómo se llama? Al, al consulado americano exactamente, lo atacaron ayer, no han pasado 90 mil muertos. Y en México, nos hemos matado como perros, como idiotas perros entre nosotros, más de 90 mil. Permitidos, permitidos esas muertes por Felipe Calderón, que es el, 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 todavía actual presidente de la república. Permitido por él, permitido para que sus amigos tengan, tengan ganancias millonarias en sus pinches negocios. Permitido para que el pueblo esté distraído y no se enfoque en lo que verdaderamente son los problemas que atañen a, a la república mexicana. O sea, eso, eso a mí me duele mucho, eso a mí me, me entristece y me reputece que los gentes que están dentro del gobierno piensan que tienen el, 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 el derecho de humillar. Ellos, ellos son los principales que deben de ir a, a, a tratar de resolver los problemas que tiene México a través de su estancia ahí. Para eso se les paga, no para sentirse dioses. Oye, así es que te tomas unas, dos, unas dos vidrias más. Ahorita ya cuantas veces me has dicho eso, y ya se te olvidó que ya me lo dicen como tres veces. Lo mismo que oiga que, que no me aburre, que, pues está bien, me sirve que me lo aprenda todas las estadísticas, ¿verdad? Pero con dos vidrias, ahí ya van como, ya van para la cuarta vez que me lo cuentes, lo mismo. Para eso es a mi compa la norma, la norma, todos los mismos días. Y todos los días estamos de aquí en el pinche daño, no vamos a salir nomás que lo mismo. Los 90 mil muertos y Calderón, pues como maestro está bueno, pero pues enséñame más, más teoría, más adelante. Porque esa ya me la aprendí. Aviéntate más para, ilumíname maestro. Ándale, qué bueno que ya se lo aprendió. Qué bueno, soy repetitivo porque pienso, pienso idiota, estoy equivocado. Que la gente no está, no está entendiendo el mensaje. Como ese idiota que ahí salió tirando pedos y se cagó en el calzón. Pienso que no están entendiendo. Pero bueno, qué bueno que motivo, qué bueno que motivo la circunstancia, que motivo el momento, que motivo la idea. Esa es mi intención. Esa es mi verdadera intención. El utilizar un lenguaje un tanto brusco, un tanto bronco, un tanto, como quieras llamarle. Es para provocar que la gente se meta a, se meta a, a tratar de comprender lo que tú dices. Y salen enojados conmigo. Y muchos han salido, en el término de mi vida, gordo, han salido un chingo de cabrones enojados conmigo. Pero mira, están comprendiendo, están comprendiendo que verdaderamente, no por echarme salsa ni confeti, han comprendido que hay cierta, hay cierta, cierta verdad en mis palabras. Hay cierta voluntad. Que, que, que politiquillo, que la chingada, que eso, que por qué no te, por qué no te avientas, y por qué no eres diputado, si fuera así, estoy peleando contra, contra los partidos políticos. ¿Cómo, chingados, me voy a aventar yo solo, sin ningún respaldo? ¿Cómo crees que me voy a, con quién, quién me, yo sé que hoy ya prometieron que se van a abrir las candidaturas independientes. Entonces, si va a haber mucha gente como yo, a buscar, y con la buena intención, de mejorar esta situación en que estamos viviendo. Ojalá no le pongan muchas trancas, muchas trancas a, a, a esa ley, porque primeramente piensan en las trancas, en las trancas para, que ponen, para beneficiarse, primeramente ellos, y luego a sus amigos. Dicen que ya próximamente se va a abrir la ley para, para, para los candidatos independientes. Y va a saber cuántos, cuántos Hitler. Bueno, aparte de que Hitler no conoce la historia de por qué me puse yo Hitler. Yo me puse Hitler. A mí nadie me puso Hitler. Yo me puse, yo tengo, yo tengo un, el por qué. Y a estos, que estoy un poquito más acelerado, te voy a decir el por qué. Este, mucha gente se ha enojado de que, porque me, me hago llamar Hitler, un, 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 gente irracional, una gente irracional, una gente que se quiso creer Dios, una gente que, una, una persona que, una persona que, que tenía la razón, una persona que, que fue, que fue impulsado a hacer lo que hizo, por, por, por la droga, una gente que hizo mucho por su pueblo, una gente que hizo mucha maldad por el mundo, pero también hizo mucha bondad por el mundo, inventó, y, 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 y era, era, era parte de su, era parte de su inquietud, el, el, el que la, el que la humanidad creciera, y muchos dijeron, no, se cree Dios porque quiere crear una raza nueva para él solo, y, bueno, total, esas, esas, esas controversias que hay con Adolfo Hitler, yo opté por, cuando comencé a ver la ciencia política mundial, opté por ponerme, y cuando agarre un radio, ¿cómo me pongo? ¿Hitler? Hitler, porque en una ocasión ahí en la preparatoria alguien me llamó Hitler, y yo me voy a poner Hitler, pero he tenido, he tenido, chinga, madre, puta, cabrona, jodal, de enemigos por haberme puesto Hitler, pero he también tenido, chinga, madre, puta, cabrona, jodal, de amigos que han aceptado la tesis del por qué me puse Hitler, este, pero ahí será en otra ocasión, ya para estar dejando de hablar del estúpido, que ya se va. Así es, no, no, yo no sé cómo has aprendido tantas políticas, no, yo me quedo, me quedo, mira, nunca he oído un vato así, que supiera de tantos noios, este, tú sí sabes, no, pichimuñeco, pichimuñeco, dice que sabe, que la chinga, que dirá, a ver, pichimuñeco, es cierto lo que dice Hitler o no es cierto, yo pienso que Hitler tiene razón, ¿qué piensa, mieco? Oye, si te de lo que muñeco no sabes lo que tú sabes, ¿verdad? Pues no sé, yo creo que no, porque nunca lo he oído hablar de política con fundamentos, nunca lo he oído hablar de política con fundamentos, yo lo que estoy diciendo lo estoy hablando con fundamentos, con fundamentos encuadrados en el derecho, en el derecho constitucional, en el derecho, en el derecho canónico, en el derecho. Sí, sí, pues es lo que yo veo, la seriedad y todo lo que lo has aprendido, y lo que como te hablas, no, a mí sí me queda toda madre lo que dices, pero pichimuñeco es un pendejo, ¿verdad? El muñeco no sabe ni madre, ¿verdad? Yo nunca he oído que te iba a hablar de usted así machete como tú. ¿Cómo ves tú? ¡Cállate! Él, él tiene, él tiene la palabra y la contestación en su boca, todavía puede hablar, defiéndete muñeco, todavía puedes hablar, puedes hablar, estás enfermo, ok, pero no tienes enfermo la boca, ni tus ideas se han muerto, ni se van a morir, defiéndete. Yo no quiero defenderlo, no quiero defenderlo porque él tiene las propiedades para defenderse a través de este medio. Ilústrenos, maestro, ilústrenos a no saber, sígueme, sígueme, que nos dejan todos, oígueme, que te dejan todos, sígueme, sígueme, aquí estamos chichotas. Qué bueno, qué bueno que haya gente que le interese el tema, y yo los invito a que participen, los invito, no van a tirarse de pedos y a cagarse en el calzón, como lo está haciendo ese idiota, que verdaderamente hablen, porque esos que se miran pedos se sienten ofendidos porque no tienen ningún conocimiento, y creen que el agarrar un micrófono y ya aventarse un pedo ya vas a ofender al otro y lo vas a umpacar, que se defienden, esa ha sido mi vida, eso ha sido mi vida aquí, en el comunitario, en el comité de vecinos, en el partido político, esa ha sido mi vida, esa ha sido mi vida, a mí, a mí, verdaderamente, y te lo digo sinceramente, no estoy pedo, el pinche dinero a mí no me conmueve, me ha motivado a ser una persona, de tratar de subajar a otra, porque yo tengo dinero, yo subajo a otra persona con conocimiento, y con la verdad, ahí sí la pongo y la hago mierda, no, no, yo sé, ya, a lo que ya se huetó contigo, que ya no salió, es de que le retes bien, me echó la madre fue, el, el que, aquel vato, ¿cómo se llamaba aquel vato? que te retaba mucho, es que ya, hasta que lo huetaste, pues en su casa lo conocen, ese güey, pero, pinche cobarde, y, oye, ya nunca volvió a salir, se moriría el vato, que sin nada, ya nunca lo podió ir, ya no salió, pues miren que, no, tenías nomás un radio, y se le chingó, ya no, ya no tuvo ese tiempo de, no, ¿sabes? ¿desde cuándo no sale? ¿desde aquí está el aire, cuando se me chingó la antena, se me dice que también se le chingó, ya no tiene con que poner una antena, ya no sale, vato, ¿eh? Alta puerca, no, ese güey, yo cago, no, este raro de aquí, ya no ha salido, no se lo bueno, porque el pobre muñeco, no se lo acababa, se mató de hambre, que pide, y que, un hombre lo tenga, no, no, el pobre muñeco, no, no sabes que, ese mes de que anda fuera, en la ciudad, ese 30, anda fuera, bueno, va a volver a venir, y va a empezar a traintiar otra vez, no creo, algo le pasó, no creo que ese vato tenga pa viajar, güey, así como se oía, el, se oía con una voz, sin resonancia, interna, así muy, muy, muy de veras, especificativa, así, como que se aguitaba con uno, que platicaba cosas, hasta porque, cualquier cosa que dijera, esto que tenías, yo acá, y no, no, el güey, no, yo, yo, no sé, se sentía hueco, el güey, así como que, yo me perdone, como que el latino, no la pintaba pa nada, nomás ese residuo, y se le había chingado, ya no, ya no sale, pero con que ese vato, no, no creo que haya tenido feria, para salir pa, para afuera, pues si uno que tiene poquito, que agarra un poquito, no sale, que está cabrón, imagínate, pues ese menos, yo creo que ya se había muerto, solicitaron los radios, o algo, o algo, o algo, pudiera hacer, pudiera hacer, o que alguien lo haya rastreado, y le hagan ido a tumbar las 72, y se lo han puesto ahí, en alto, sí, porque ya no, nomás en este canal, en dos, tres canales, llegaba, y treinta, y nos vamos a buscar que el hijo, a ver muñeco, ya no ha salido tu rival, ya no lo ha salido en la mañana, pues solamente muñeco puede decirnos, y si le ha escuchado en la mañana, ese muñeco es el, el monitor de la volvi, el que está monitoreando ahí, muy temprano, muñeco, ya no ha salido tu rival, el de las cuarcas, es el piolín por la mañana, el piolín por la mañana, ahorita ya está bien por dolino, pues se echa sus, sus píldoras para dormir, ahorita ya, ya le pegaron, se echa a las seis, ya como a las nueve y media le pegan, ya, no, este, ¿a poco es el piolín de la mañana, el muñeco? y ese es el piolín de la mañana, y tremendo el muñeco, no, no, y no, no, no quiere este, hacerle un paro al chamán, le digo que, que le presten, pero ahí un cuartito, para que lo deje ahí, un paro de convío ahí, lo tiene ahí de vecino, no, no, dice que no quiere nada con el chamán, no, lo desnotiza, dice que le tiene miedo, le tiene miedo al chamán, no, y me dijo que, si sigue el piolín, si sigue este, el, 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 la mañana, fregando con el chamán, dice que le va a hacer magia negra, dice no, no, no,